Esa es la puerta del olvido ¡Qué miedo! Se lo tiene merecido ¡Guardiana del Sirenix! Querida Bloom, estoy muy orgullosa de ti Has desterrado la oscuridad más profunda Y has agradado al destino ¿Cuál es tu deseo? Deseo que rompas la maldición Sirenix Y acabe su legado para siempre Bloom, tu deseo será concedido ¡Dabney, Bloom! ¡Dabney, Bloom! ¡Dabney! ¡Muy bien!